¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué estás tan triste? Porque se han metido conmigo en el colegio, porque dicen que soy pequeña... ¿Y eso te pone tan triste? Sí. Mira, ¿te has fijado que estos días en el cielo hay una estrella que brilla más que las demás? ¿Te has fijado? ¿Sí? Te voy a contar lo que pasó. Se llamaba Rastro de Dios. Así lo había apuntado San Miguel al final de su lista. Gabriel, tú serás el ángel que anunciará al mundo la más importante noticia. Rafael, tu más importante misión será acompañar a Tobías en su viaje. Y desde ahora cuidarás de conducir sanos y salvos a todos los viajeros. Y así fue poniendo nombre a todos sus ángeles, uno a uno, hasta que solamente quedaba uno. Pequeñito, chiquitín y torpe. Uno que apenas sabía volar. San Miguel le había encargado a un ángel que se llamaba Fortaleza de Dios que le enseñase. Así no. Tienes que enderezar más las alas. Es más, tienes que hacer mucho ejercicio. Prueba otra vez. Sí, exactamente. Él solo sabía volar detrás del rastro luminoso que dejaba a Dios a su paso. Ahí sí, ahí el ángel extendía las alas y sonreía y volaba feliz. Y sobre todo, no te separes de la calle de luz que deja a Dios. Si no te preocupes, tendré mucho cuidado. Seguiría a Dios muy de cerca, sin distraerme tanto para no perder su calle de luz. Y Dios creó los luceros y el firmamento. Y rastro de Dios vio cómo creó Dios el sol. Y después la luna, más chiquita, blanca y juguetona. También hizo Dios todas las estrellas. Miles y salían de sus manos llenas de luz. Muy útil, muy útil no es. Si ni siquiera sabe volar. Pero rastro de Dios no se daba cuenta de sus burlas. Él solo tenía tiempo para mirar porque el cielo había quedado precioso. Todos los ángeles se giraban hacia Dios para alabarlo. Y entonces se dieron cuenta de que no habían terminado todavía porque aún le quedaba una estrella por colocar. Esta estrella sobra. Habrá que tirarla. Sí, sí, sí. A mí me parece que sobra. A lo mejor es que ha salido una estrella de más. Me extrañaría mucho. El pequeñín creyó que solo la tendría un momento. Solo hasta que Dios encontrase un ángel más listo, más forzudo y más bello que él, para decirle dónde colocarla. Pero Dios no dijo nada y vio que todo estaba bien. Y así acabó el día cuarto. La estrella es bien grande y yo así de pie casi no la puedo sostener. ¿Qué diría a San Miguel si se me cae? Así. El día quinto Dios fue a crear los peces, pero rastro de Dios no pudo seguirle porque la estrella pesaba mucho. Fueron los ángeles los que le contaron cómo eran los peces, cómo eran las aves y todos los demás días el resto de animales. También fueron y le contaron cómo eran el hombre y la mujer, a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿sabes qué? El día séptimo fue un descanso para todos. Y rastro de Dios se durmió la siesta con la cabeza apoyado en la estrella. Tenía razón San Miguel. Enseguida los hombres empezaron a dar trabajo. Todos andaban muy ocupados. Nadie hacía caso al rastro de Dios, que estaba ahí muy quietecito con la estrella entre sus manos, para no perderla. A fuerza de verle así años y años, ya nadie le llamaba rastro de Dios, sino el sentao. ¿El sentao? ¡Qué bien! Dios me dio una tarea facilita, guardar una estrella y nada más. Pero pensándolo bien, se habrá olvidado de esta estrella, porque ya ha pasado mucho tiempo. Llegó al fin el tiempo de la gran promesa. Todo estaba muy bien preparado. San Miguel Capitán había mandado un ángel para que cuidase del musgo y de las pajas que estarían en la cunita del niño Jesús. También había buscado el buey y la mulita que calentarían con su aliento el portal. Los ángeles, que debían cantar Gloria a Dios en las alturas, llevaban meses ensayando. Así, estaban todos esperando la señal de Dios. Aquí está pasando algo raro. Yo no sé por qué tanto follón. Señor, ya está todo listo. Está el pesebre, la paja, la mula y el buey, los ángeles cantores. ¡Falta la estrella! ¡Belleza de Dios! Ve urgente a traer una estrella de las más bonitas. ¡Fíjate y llévate a fortaleza de Dios para que te ayude a cargarla! No, Miguel. Es una estrella especial para este momento. Nueva y sin usar. ¡Una estrella sin usar! ¿Una estrella sin usar? Sí, eso era. Una estrella nueva del todo. Sin usar. San Miguel y los demás ángeles se fueron al sitio donde Dios guardaba todas las cosas. Pero había fuego, había nubes, había luces preciosas, había muchas plantas, pero no había ninguna estrella. Dios había creado una estrella para estrenarla en este momento. Y se la había dado a guardar a un ángel. ¿Pero a qué ángel? ¿Cómo se llamaba el ángel? Tengo que tenerlo por alguna parte. ¡Ah, sí, ya me acuerdo! ¡Es el centao! Escucha bien, rastro de Dios. Esa estrella que tú guardas está hecha para anunciar a los reyes magos el nacimiento del niño Jesús. Tienes que marchar esta noche, llevando la estrella al oriente. Mira, tienes que ir por aquí. No te pierdas. Cógelo así. Será lo mejor. Vuela de este modo, para que el trazo quede bonito. No entiendo nada. A lo mejor no puede hacerlo. No sé volar. Yo creo que lleva mucho tiempo sentado. A lo mejor sería mejor mandar a otro. Mirad la señal. ¡Ha nacido el salvador! Llevaba en las manos la estrella con las manos extendidas y dejaba a su paso una cola de luz. ¡Gracias por ver el video!